hola amigos es un gusto poder compartir para mí junto a ustedes durante esta semana en que estaremos hablando algunos temas sobre semana santa al revisar las redes sociales nos damos cuenta de que existen muchas tragedias y mucha gente mala allá afuera apocalipsis 13 nos habla del conflicto que existe entre el bien y el mal por un lado tenemos a satanás que quiere una adoración inmerecida y por el otro lado tenemos a dios que entregó su vida por nosotros entonces redoble tambores la pregunta es a quien debemos adorar para entender esto vamos a repasar algunos aspectos importantes muchos textos en la biblia afirman que existe un templo o un santuario en el cielo el cual es la morada de dios el salmo número 11 versículo 4 dice así jehová está en su santo templo jehová tiene en el cielo su trono en la biblia las palabras santuario templo y tabernáculo representan la morada de dios o sea su casita pero redoble tambores nuevamente que se hace en el santuario en primer lugar según hebreo y apocalipsis es el lugar donde dios habita en segundo lugar el salmo 150 versículo 1 nos dice alabada a dios en su santuario por lo que también es un lugar de adoración pero entonces donde surgió el mal según es aquí el capítulo 28 versículos 14 y 15 que dicen tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de dios allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad según este texto el mal surgió en el santuario y es allí donde debe ser resuelto este querubín protector como lo menciona en la biblia logró convencer a un tercio de los ángeles del cielo para comenzar su rebelión contra dios y fue en ese momento donde comenzó el gran conflicto la expulsión de satanás y sus ángeles fue el primer paso dado por dios para combatir el mal además de ser la sede para el gobierno divino el santuario servía para la adoración a dios y también se convirtió en el centro mismo de la obra de cristo en favor de los hombres pero entonces como es que este conflicto que se originó en el cielo llegó aquí a la tierra satanás trajo este conflicto aquí a este mundo dios permitió que cada ser creado ya sea ángel o ser humano tuviera la opción de elegir elegir por dios es un acto de amor nadie puede ser forzado a amar nuestro mundo al caer debía enfrentar la muerte eterna pero dios ya tenía un plan él en la práctica mostró hasta qué punto estaba dispuesto a hacer para salvarnos a cada uno de nosotros su propio hijo se ofreció para asumir toda la culpa y así acabar con el problema del pecado con el rojo vivo de su sangre él escribió en la cruz su amor por ti y por mí no podemos ser indiferentes al amor de dios sabes aún hoy él no no fuerza amarlo pero te invita día a día a que tú puedas abrir la puerta de tu corazón amigo y amiga no sea rebelde abre la puerta a tu corazón para que dios te dé su perdón te dé confianza y paz mi nombre es esteban y no olvides seguirlo en las diferentes plataformas compartir este vídeo y seguir escuchándolos durante la semana que dios te bendiga mucho nos vemos un abrazo gigante y que tengas un lindo día adiós y